BB-8 es el robot que aparece en Star Wars. El despertar de la fuerza está hace tiempo en la cabeza de los fans de la serie. Pero, ¿ya pensaron en tener ustedes la fuerza para controlar el juguete? Ponga la mano para adelante y el pequeño BB-8 anda hacia adelante. Lleve el brazo hacia usted y el robot vuelve. Baje la mano y la velocidad aumenta. Así funciona esa pulsera que ya es deseo de cualquier fan de Star Wars. Todo esto funciona debido a un acelerómetro y giroscopio incorporados en la pieza. Se conecta al robot vía Bluetooth y de esta forma ocurre la magia. Vean cómo funciona. Es todo muy simple, sin delays ni complicaciones. ¿No quiere usted la pulsera? No hay problema. También es posible controlar el robot con una aplicación en el iPad. La Force Ben llegará a las tiendas con un precio de $80 dólares por separado o $200 dólares junto con el BB-8. Bueno, ¿qué les pareció el juguete? Cuéntenos en los comentarios. Permanezca atento al canal para conocer más curiosidades de la IFA 2016 desde Berlín. Y suscríbase para ver más videos como este.